Música Cuanto cariño fingía Al lado de ese querer Cuanto tiempo me esperaba Solo por volverme a ver Volverme a ver Pero pasado algún tiempo Mi corazón me ganó No supe como ni cuando De ella se enamoró Se enamoró Pero el amor se acaba algún día Se arrepintió de haber sido mía Le dije muy tiernamente No me digas adiós Me recordó que le dije ayer Nunca llorar por una mujer Ya no pude contenerla Y mi llanto broto Pero al final lloré Ella tristemente mis lágrimas vio Me dijo recuerda dijiste una vez Los hombres no lloran por una mujer La quise detener La quise detener Ya casi gritando No me dijo ya no No quiero tus besos No quiero tu amor Lo siento mi vida Así será mejor Y solo quiero decirte Que por siempre y para siempre Te amaré Pero el amor se acaba algún día Se arrepintió de haber sido mía, le dije muy tiernamente no me digas adiós Pero al final lloré, ella tristemente mis lágrimas vio Me dijo recuerda dijiste una vez, los hombres no lloran por una mujer La quise detener, ya casi gritando me dijo ya no, no quiero tus besos, no quiero tu amor Lo siento mi vida, así será mejor Lo siento mi vida, así será mejor